Una sombrita para que pueda calmarle el querer Déjame beber de tu agua y calzón de tu piel Me da mucha sed Dame sombra, sombra y cabezita Tanto calor me quema en la piel Despierta cabeza, tengo calentura Eso sabe más dulce que miel Dame sombra, una sombrita para que pueda calmarle el querer Déjame beber de tu agua y calzón de tu piel Me da mucha sed ¡Suscríbete al canal! Dame sombra, sombra y cabezita Tanto calor me quema en la piel Despierta cabeza, tengo calentura Eso sabe más dulce que miel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dame sombra, sombra y cabezita Tanto calor me quema en la piel Despierta cabeza, tengo calentura Eso sabe más dulce que miel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!